20 pesos en la de Francis, ¿tú le vas a meter 100 pesos? ¿Tú le metiste 100 también? ¡Sí! ¡Era, raro! Ya lo que pendejo me siento ahora. Alejandro, comenzó el rock. Ando vacilando en el rock de Alejandro Y estos manis se están descontrolando La gente brincando, riendo y tomando Si están gozando, vamos a cantarlo Estamos en el rock, estamos en el rock Y entre cor y yo, bebe de cor Estamos en el rock, estamos en el rock Vive la vida y la trucho ¡Salud! Bienvenidos a mi vlog 327 Llegamos, tercer aniversario del reguero No sé cómo estamos al aire todavía, pero seguimos al aire ¡Tras todo pronóstico! ¡Todos los que dijeron que no! Nadie en verdad dijo que no No creo, ¿verdad? O sea, es la pendeja de persecución que uno tiene que señalar Todo el mundo ya dejó que no iba a durar ni nada En verdad, gracias a Dios no hemos tenido Nadie, nadie tuvo eso Pero los raperos hay gran veces cuando hacen estas canciones Piensan que todo el mundo está detrás de ellos tirándole Cuando nadie le está tirando Chequense quién está montando, ver a Rubí La caballota Tenemos comida de casita guavate para el aniversario Tercer aniversario ¿Qué nos trajiste de regalo a nosotros? El banquete de los ojos Pero cabrón, pero si el banquete de los ojos ¿Eso lo pagué yo? Ah, de regalo, pues esto Mi presencia Papi, ¿ya te estás bebiendo? ¿Ya te estás bebiendo? Uy, que la roca, esto es bello Hoy Darío va a hacer programa como ¡Eh, puñe! La moeda y este programa ha estado hoy Pero grasado Y Magda también empezó que dice que va a ir Ni que para una actividad Yo voy por la noche para una actividad Ella dice que va para allá ¿Tú vas a ir después de beberte Parle mojitos? Voy a ir gateando, pero voy Bueno, pues si esta gente va a beber Pues yo voy a beber también Que se joda Mira, ¿qué tú dijiste? Que la comida es hecha por mí Y la bebida también Que la comida está hecha por ti Deja que los chefs escuchen esto De casita babate Es que ellos lo saben No vengo sola ¿Con quién vienes? Y me acompaña el hombre del momento El más pegado El más que quiere café Giovanni Vázquez ¡Fue! 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 Mira, ya tiene el body armor Es que la cabrón ya tiene para las gobel Ya, ya está, va a ver Está bebiendo un poquito Y ya tiene para las gobel Que se joda Tocada sip y baja ¡Rito! Tenemos el bizcocho ahí ¿Qué carajo? ¿Por qué tú estás aquí? Estoy aquí hace rato Y esta fila no estaba Yo voy primero A ver esta gente Dame mi bizcocho Yo no estaba Yo estoy primero Ya este mundo comió Ahora este mundo quiere bizcocho Papi, ¿todavía tú estás comiendo? Todo Que no, no, no Ya lo mueve ¿Te lo mueve? ¡Cumbre! ¡Ay, joven! Estás bien, cabrón Estás picada No voy a buscar el bizcocho Cabrón, avanza No tenemos para picar el bizcocho Así que pica el bizcocho Paciencia, tú vas a picar el bizcocho Se va a buscar el bizcocho El cuchillo de esa cocina Enciende la cocina de aquí Desviéndolo, pique un carajo Que eso nadie lo ha limpiado ese que cuchillo Pusieron a llevar Y más que a picar el bizcocho Comerse las bolas Que no eran chicles ni chocolates Eran plásticos Y es que te comían Que me coma la más grande Me dice Comete la más grande Y yo Siento que eso es plástico Escuchando a Molusco Dando un mensaje Que no sabemos de qué carajo es Con un palito de casita guabate Es el tercer aniversario del reguero No sé Estoy guardando esto Por si es historia Por si las moscas Y tengo el pecho por fuera No sé por qué puñetas Vamos a seguir escuchando a Molusco Molusco renunció Y haciendo la radio Cabrón ¿Cómo tú guardas estos secretos? Esto y yo estuvimos anguiando Los otros días Vamos a ver qué carajo va a pasar Este cabrón no se va a quedar Sin hacer nada Estamos a un torneo de golf La lluvia Julián ¿A qué hora vamos a jugar? Que traigan las neveritas Que vamos a ver Yo creo que esto se va a convertir En un get together Porque la lluvia está puñetera Por lo menos en Mallorca Papi rellene mezcla de Baker Bros Papi conmigo Mallorca Es como un cojones ya Ya no tengo que ir a jugar Porque voy a seguir comiendo Ustedes saben que son ganas de jugar Esta Tengo hasta el jacket puñeta impermeable Siento que voy para el bote Pero Andy ¿Por qué no traes otro jacket para mí? Tienes que ir a salto Mira este campo Julián Que esto no es real Que íbamos a jugar No vamos a jugar Yo voy a nadar Se convirtió en un torneo de natación Aquí vamos a jugar Esto es clavado Juego acuático Vamos a jugar polo 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 Dimos la primera parada Salud Anda el cara Vamos a escrabiar Papi Brum Brum Chequeate La carpita nueva De casita guabate Espératela 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 Pero usted trabaja en casita guabate O usted trabaja en las actividades Nada más Es donde me llamen Yo sé donde me llamen Espérate que Julián Tienes eso un mago Tienes eso un mago Estás tuelta No toca Podemos ganarnos ese carro Si lo metemos de una Vamos Julián Está reído Estoy entrenando para esto Desde el 2014 Vamos Vamos a gritar Vamos a gritar Como si metimos la bola de una Y nos quedamos en carro Aunque no lo ganemos Cabrón Pero sabes que por ese chiste Calma Nadie se lo va a ganar Está bien Vale Vamos a hacerlo Vamos a cagarle a esa gente Vamos ya No hay manera de gritar ahí Es que estoy emocionado por esta mierda Ahora sí No Ahí es No Ahí es No caí ni cerca Cabrón Me llevé el carro Me llevé el carro Eje el boot Eje el boot No me lo llevé un carajo No me lo llevé nada Ay barretti Ya está fatigado Y nos metimos un carajo Vamos Julián Voy a ti papi Cabrón Que maldita presión Saber que eso está ahí Pero cabrón Aquí nadie quiere ni practicar Este es por el lidarle puñetas Bueno mami Tienes la última oportunidad Ese carro es de nosotros Métele 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 Mira puñe Por lo menos está ahí No se fue No se fue para el agua Está bien Me tuve que ir para radio Se quedó el corillo jugando Jodiendo Para comida Para open bar Para rifa Y este pendejo A trabajar Estamos bebiendo aguita Yo creo que vamos para el carnaval de Dorado hoy Dios mío que días intensos Al fin llegamos a casita Quiero anunciarle en este vlog Aquí con Quique presente El día del Super Bowl Que es el 11 de febrero O sea usted ve en este vlog jueves Jueves viene sábado en tres días Voy a hacer el smoker La carne ahumada que yo hago En casa Que invito a todos los panes Con los Hawaiian bread Que hacemos el pull pork El revolú que yo hago Lo voy a hacer aquí En casita guava de Dorado Quique me va a ayudar a hacerlo el domingo Lo voy a hacer en el patio Aquí es Vamos a poner una pantalla gigante ahí Vamos a tener una carpita Con una barra aquí Y por algún lado Por ahí Voy a hacer el pull pork Obviamente lo que voy a hacer Son como cinco bandejas Que eso da como Para 100 sandwichitos Nada más Son 100 Todavía no sé a cuánto Los voy a vender Tenemos que sacarle el costo Porque eso es algo Que yo hago para casa Pero obviamente Los tenemos que vender Porque estamos en el negocio Así que el domingo Pantalla grande Super Bowl en vivo Y voy a cocinar Para vender los sandwichitos Julián me va a ayudar Quique va a estar trabajando Pero Julián me va a ayudar Casita guava de Dorado Y esta Y esta esquina cabrón Esto parece un strip club Estoy que estoy para tirarle pesos a ustedes Casita guava de Club 9 Vamos a tratar de ir a buscar las picas ¿Estás ready para jugar Quique? Seguro que vamos a jugar Tú nunca juegas cabrón A Quique le gusta jugar esto Le gusta jugar a sus chavos en otro lado El tirar pesito Es lo que a Quique le gusta Cabrón Como tú estás comiendo Si acabamos de comer Cabrón Tú no puedes venir aquí Y no puedes ir pizza cabrón Esto es lo último Acabamos de salir de Casita guava de Que este tipo comió ahí Y ahora comiendo acá Caramba Llegamos a donde teníamos que llegar Vamos a ver Quique te veo perdiendo Te veo perdiendo Cabrón El 1 Quique ¿Dónde fue? El culo El culo El culo fue lo que te dieron El culo Como carajo el 1 otra vez Como carajo el 1 otra vez Mi 19 solo ahí Vamos, vamos, vamos El 1 otra vez Ah, pero yo voy a jugar el 1 ahora Sácalo otra vez Que yo voy a jugar el 1 Yo voy a parar de grabar Porque yo lo que he hecho Es perder puñetas Yo me voy para casa Mire señor Usted no apuesta Usted no bebe ¿Qué usted hace? Terpensa sin alcohol ¿Pero qué vicio usted tiene? Ninguno ¿Ninguno? Usted tiene que tener un vicio Nos fuimos a la noche ¿Se acabó, Quique? No, no, no Está empezando Está empezando, carajo Se acabó, va No Muy buenos días De jugar picas a poner monstruero Hace dos días como que me sentía con moco Y yo dije A mí no me va a coger nada Vamos a meternos vitamina Que se joda Mierda ¿Tú nunca has explotado una avena? No No, ok Las venas se explotan Sí Ay, Dios mío Pensé que ibas a decir que no Sea la madre Esto parece que es la noche anterior Pero segunda noche No hicimos nada durante el día Estuvimos trabajando en la casa Julieta y yo Vamos a encontrarnos con un corillo Que no sé qué carajo hacen dorado Pero están en dorado Mira, señores, una pregunta ¿Por qué carajo la mesa de ustedes? Es la única con mantel La broma es que esto es de gente fina, cabrón HH solar Esto es una porquería, cabrón Mira, mira, mira Hacemos las cosas bien aquí Guau Y a mí me gusta ¿Cómo tú te adjudicas Todos los negocios, cabrón? Seguro HH solar ¿También tú eres tú? Yo de HH solar Sí, sí, sí Eres el de general El de género cachetero, papá Pero una pregunta ¿Ese traguito ¿Viene para hombres? Sí, sí, este es el de hombres Bueno, ya, la verdad que no, cabrón No hay forma de tener Es tuyo, cabrón Es tuyo ¿Sabes qué? Tú sabes, cabrón Que se joda Por eso lo pedí Que se joda Salud Salud Mira, las placas ¿Cuándo vienen? El lunes El lunes Está grabado El lunes me parece que hayan placas en casa A las 6 y media de la mañana No, no, cabrón No tan temprano Por lo menos a las 10 A las 10 A las 10 quiero que se vaya a la luz Para probarla Ya prendieron las luces Ya le tiene que ir para el carajo Le dieron un besito cuando yo era en Brava En Brava Que se ponía la luz a las 4 de la mañana Arranca para el carajo Arranca ya en esta mesa Quique, ¿con quién tú hablas? Cuéntanos ¿Está cuadrando algo? Ya no, ni responde ¿Usted está sextecting? Dominguillo Llegamos al hipódromo El caballo de Francis corre hoy O sea, no Francis No estoy diciendo como el caballo de Francis No, estoy diciendo El caballo que Francis tiene corre hoy Ya me expliqué El animal de Francis Perdón El caballo de Francis Papi, reservado para centella Stable, papi Yo dije que el caballo de Francis va a correr hoy Pero no sé si eres tú La potranca A la potranca Potranca hernela ¿Y tú? ¿Tú sabes de caballo? Papi, yo estudié esto Le metí a A Nube Negra Tú vas a Piku Yo voy a Nube Negra Este va a Piku Papi, yo soy pana de Piku Yo voy a Piku ¿Pero es de Piku? No sé, pero si tú le pones Piku Es que tiene que ver el caballo Es grande No, no, no No va a gritar como escupir Nube Negra Vamos, mamá Papi, te jodiste Piku Piku está atrás Pero atrás, atrás No, ¿qué punto atrás? Está atrás Ya lo Nube Negra, mamá Cabrón, Nube Negra Se me quedó atrás Después que estás al frente Lucía Vamos Vamos, déjame otra cosa Déjame otra mierda Me dije que ahora Ustedes no se visten iguales Cuando van a salir Estamos promociando la gira Yo nada más te voy a preguntar Edwin, ¿qué pasó? Tú no pagaste VIP, cabrón Que estás atrás palco Está Cabrón, todos estamos pegados aquí Tú estás en la puñeta solo allá Tú no pagaste even more space Tú te quedaste atrás de la cocina, cabrón Vamos, que empezó Lo tengo aquí El 7 Y mira el 7 ahí cómo llegó Puñeta, segundo He llegado segundo en todo Claro, papi, qué clave ¿Cuánto ganas? ¿Jugaste? Dos pesos Puñeta, dos pesos, cabrón Franci, ¿cómo te va eso? Pues que nada Metí el billete ¿Dónde vas? Franci, tienes caballo Y no sabes usar estas putas máquinas Esto nunca vi Dame el 3 Cabrón, en la carrera Está ahí en vivo Porque ustedes están pegados ahí Mirados ahí Cabrón, el 5 El 5 ¿Quién puñeta apostó por el 5? 5, 9, 3 Y yo aposté 3, 9, 5 Cabrón, yo estoy haciendo esto al revés Gané al revés ¿Cómo yo hice esto al revés? Ese caballo con esos El culito rosita Haces bichotas Vamos a ver ¿Cuántos franceses ganó? ¿Cuándo te ganaste? Como 30 y pico Vamos a ver ¿Cuántos franceses ganó? Vamos a ver 30 pesos 30 pesos, papi Eso es Tú me prestas 30 pesos Bueno Mis últimos 20 A la de Franci Opta una manda Vamos a ver Vamos a ver 20 pesos En la de Franci Opta una manda Vamos Lo último que me queda Print ticket Cachao Vamos Eso es Eso es Ahora gana y te paga 10 chavos Tú le vas a meter 100 pesos 100 pesos No va a pagar 10 chavos Va a pagar 5 chavos 100 pesos Tú eres el único Tú le metiste 100 también Ya lo que pendejo me siento ahora Bueno gracias a ustedes Puedo pagar entonces La mesita de noche Una foto de todos los chavos Que vamos a perder Vamos todos Bueno vamos a ver Si rompo Si rompo esta racha Mala con la de Franci Opta una manda Toda mi suerte está ahí El número 4 es la de Franci 3.698 personas Han apostado O sea es la yegua Más apostada de esta carrera Más vale que represente Cante cabrón Si gana lo que te van a pagar Es 3 galletas Bimbo Y un ice Antes de que ocurriera ¿Qué le dijiste a la yegua? ¿Qué le dije? ¡Coge centella! Vamos Se fue Por ahí va Está alante Está alante Por ahí va Por ahí va Llegale 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 No hubiese puesto 100 pesos ¡Ja ja 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 ja! Está Franci mami celebrando su caballo Celebrando su caballo ¡Viene Franci! Usted me traje lo suerte Tenía que pasar ¡Cuidado! Mira, cuidado que te va a dar una patada. Eso es lo último, cabrón, que te dé una patada. Un nuevo dueño. Una pata para el carajo. Esta gente llegó a tiempo. Esto parece una procesión. La procesión de HH Solar. Ahí está el corillo. Somos un crew de 25. Estas placas las montamos hoy porque las montamos hoy. Llegaste a mi casa temprano un fucking lunes. ¿Cuándo te has venido para acá y no vas a beber? Es la primera vez yo creo. Ahí está el crew entero de HH Solar. Los paneles van allá arriba y el techo está hecho y entonces los paneles van allá arriba en el techo. Llegaron las baterías. Llegaron las baterías. Aquí llegaron las placas. Vamos a darle, vamos a darle. Una guagua, dos, tres. ¿Cuántas guaguas ustedes tienen? Esto es un equipo. Esto no es aquí. Esto no es improvisando aquí. Esto está montado. HH Solar está montado. Ya subimos las placas. La subimos, cabrón. Escúchate, dije, la subimos. La subimos. HH Solar tiene el crew y Cali de supervisora. Cali, no cagues ahí ni para el carajo. No cagues ahí, Cali. Los vagos vienen de elevador, ¿verdad? Pero esto se mueve así. Bueno, porque ustedes... Yo voy por la escalera. Ustedes se creen que ustedes pesan pluma. Clases de placas 101 con HH Solar. Eso es lo que va conectado ahí. Todo conectado ahí. Cali, están dándome una clase. Y eso es lo que convierte la electricidad. De C a C. Gracias, viste. Oye, Ami. Estamos aprendiendo bien duro. ¿Cuándo usted ha aprendido de placas en el blog? Nunca. Estamos instruyendo. Porque a nosotros nos gusta joder y enseñar. Y algunas veces enseñar a joder. Esta gente monta de todo. HH Solar. HH Solar. Esta gente monta la placa y el cuadro también. No se te va a caer. Mira, lo que te voy a montar para ver. Ya tenemos hasta cuadros. Placas solares. Cuadros, ¿qué más tenemos? Y el cuadro... Ave María. Mira, tengo como unos más en el cuarto. Si queremos ir para el cuarto, vamos. Espérame, que voy para allá un momento.